excelente oportunidad de inversión en bienes raíces en masaya te traemos una excelente oferta finca agrícola de dos manzanas esta propiedad se encuentra ubicada en lo que es la zona del comegen masaya te vamos a mostrar lo que es un recorrido saliendo desde los semáforos de la vía o bien de la carretera que conecta la ciudad de granada o bien hacia lo que es catarina y la zona sur del país esta es la rotonda conocida como la rotonda las flores ya aquí vamos buscando lo que es hacia las flores masaya puedes ver el acceso que es un acceso óptimo y puedes ingresar en lo que es en cualquier tipo de vehículo bien sea camioneta carro moto o vehículo se dan la propiedad se encuentra aproximadamente unos 10 minutos en vehículo de masaya o puede ser algunos ocho minutos de acuerdo a la velocidad que te puedas mover siempre con precaución de igual manera tienes acceso por otros diferentes puntos puedes ingresar por lo que es la entrada de el hospital de ernesto fernández buscando donde está ubicada la zona franca o bien por donde están los nuevos juzgados de masaya tiene esos dos puntos de acceso que conllevan hasta la propiedad aquí ya vamos llegando a lo que es a las flores o bien como se conoce los viajes de las flores ahí te encontrarás con el desvío a mano izquierda y ese ese camino ese acceso te lleva hasta la propiedad puedes tomar de igual manera transporte público que sale desde el mercado ernesto fernández o bien los que tú vayas a los que tú vayas a lo que tú vayas a realizar dentro de la propiedad de los taxis que circulan a diario en masaya aquí ya vamos en el desvío como te había mencionado de donde están los billares en masaya en las flores a mano izquierda ahí ese camino o ese acceso te lleva hasta los terrenos puedes tomar lo que es transporte público tienes acceso a lo que es transporte pesado para movilizar tu producción o bien a lo que tú vayas a realizar dentro de la propiedad de la propiedad de los son dos manzanas equivalente a 20 mil baras cuadradas o bien 14 mil metros cuadrados aquí ya estamos próximo de llegar a la propiedad tienes acceso a lo que son los servicios básicos energía eléctrica agua potable señal de telefonía móvil de igual manera señal de tv e internet por cable por para tv a sus alrededores podrás encontrar pulperías o bien centros de compra donde puede suplir compras de a diario aquí ya estamos llegando a lo que es a la propiedad esta es una excelente oportunidad de inversión puedes adquirir esta propiedad de dos manzanas a un precio excelente ya que su precio actualmente está por debajo de su precio real en más de un 50% sus tierras son fértiles todo el año son tierras franco arenosa acta para toda actividad agrícola como siembra de granos básicos arroz frijoles o bien siembra de hortalizas como pipián quique ayote hubo otras actividades que tú deseas implementar y deseas realizar dentro de la propiedad si tú deseas ver la propiedad en sitio deseas recorrer la propiedad puedes contactarme a los teléfonos que te estaré dejando en la descripción del vídeo y con mucho gusto agendamos la cita y te llevamos a la propiedad para que tú puedas recorrerla de igual manera puedes consultar con tu asesor legal y mostramos toda la documentación de esta propiedad es un área totalmente privada a los inversionistas que se encuentran fuera de nicaragua y están buscando oportunidades de inversión gangas de propiedades podemos agendar una cita y poder realizarte lo que es una transmisión en vivo para que tú puedas ver la propiedad detalladamente nosotros recorremos toda la propiedad en vivo nos ponemos de acuerdo el día y la hora para así nosotros poder facilitarte esa información y esa transmisión en vivo luego puedes enviar a lo que tu asesor legal para poder revisar debidamente la documentación estaré pendiente de tu llamada no olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales activa las notificaciones para que estés al pendiente de las ofertas que a diario estamos actualizando de igual manera encontrarás un catálogo inmobiliario actualizado donde podrás encontrar mucho más ofertas de propiedades que puedan ser de tu interés suscríbete comparte el vídeo y gracias por ser parte de nuestra comunidad inmobiliaria gracias no no Gracias por ver el video.